¡Hola amiguitos! Estamos aquí en un nuevo video de Caleb Games. Quería agradecerles a mis nuevos amigos que se suscribieron y a todos por su gran apoyo. Hoy les traigo tres mods que están en la lista de los más difíciles de Friday Night Donkey. Espero poder lograrlo. El primero va a ser el de Capi. El segundo va a ser el de Tabby. Y el tercero va a ser el de Sarvente. ¡Así que vamos con el video! El primer mod que vamos a jugar va a ser el de Capi. La primera canción se llama Walk. Este juego, este mod me gusta porque es como si estuviéramos en un lugar arcade, por así decirlo. El que parece un gatito es con el que vamos a pelear. Bueno, la primera canción es tan fácil. Uy, como dije en el principio del video, estos modos son los más difíciles. Porque la última canción es la más difícil porque son como mis teclaquitas. Pero bueno, la primera puede ser más fácil, ¿no? Después la segunda es la más difícil. ¡No! Voy a perder. Uy. Con cuidado. Uy, hay que ir. No. No. Es súper difícil. ¡No! Hay ya. Hay que, hay, hay que súper difícil. ¡Ugh! No. Mira, no hay que perder porque... ¡Oh! Ahí, ahí atrás se ve. Ahí atrás se ve la cara de Daddy. De Daddy Blue Red. Y creo que es como un juego de Spybo. ¡Ay, qué parte está súper difícil! ¡Uhh! Hay que concentrar. Concentración al máximo. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estamos listo! ¡Oh, ya le ganamos! ¡Sí! Muy bien. La segunda, la primera canción ya la pasamos. Pero la que sigue ahora es, ahora es la de Beethoven. ¡Estamos listo! Muy bien. Allí atrás se ve la Kitty Pomp. Está súper difícil. Y después de que nos toca tres veces, como que alguien empieja a poner el chico de la cosa. ¡Ay, ya se puso! ¡Ya, ya le dio! ¡Ya le dio! ¡No! ¡Ya se puso súper difícil! ¡No! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, se ve bien chido cuando perdemos! ¡Tiene la animación de muerte! ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡No, perdimos! Bueno, dejen su like para que pueda esta canción. Porque está muy difícil. Esa parte está súper difícil. ¿Por qué? Porque como que tienes que apretar todas las teclas, pero después como que tienes que apretar mucho más. No, no puede ser más. En esta parte es la que digo que es su patita. ¡Uf! La pasamos, la primera pasamos. Vamos, Tati, dos. No te gusta. Si ustedes pueden pasar esta canción a la primera, déjenlo en los comentarios. Porque a mí se me parece muy difícil pasarla. Porque son muchísimas teclas. Oye, si ustedes quieren que grabe otros morts de Superman Honking, déjenlo en los comentarios. Bueno, si no podemos pasar este mod, seguimos con el otro. Pero, bueno, sí hay que intentarlo una vez más. Pero, y así seguimos con el otro mod. Uy, me está sepando chiquito. La historia de este mod es como que... Como que... La historia de este mod es que... Es porque este gato nos quiere robar. Aquí está. Y entonces vamos... Bueno. Nos vamos con el siguiente mod. El segundo mod que sí que vamos a jugar es el de Cervente. Este mod... Este mod es de... De una monja que al final resultó ser... Una demonia. Muy bien. Aquí ya comenzamos con la canción. Oh, tiene... Usted... Usted... Usted tiene muy bonita voz. ¿Verdad? Uy, no. Se desaparecen las flechas. Si esta... Si se desaparecen las flechas será un... Un buff o será... O será de la dificultad del mod. Sí, porque a ellos no se les desaparecen las... Las flechas. Uy. 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 Ahí... Ahí la Cervente le hizo. Uy. Se desaparece, se desaparece. No. Es que... Es que... Es que cuando... Cuando se desaparecen las flechas termina apretando la que había para allá. Pero, pero... Se desaparecieron. Uy, no. Muy bien. Entrenamiento. Uy. No. 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 Déjenme reír para que pueda pasar esta canción, amiguitos. Uy. Muy bien. Ya pasamos... Muy bien. Ya pasamos esa parte que estaba muy difícil. Hemos perdido 22 veces. Qué muchis. No, bueno. No, hay que... Hay que vencerlo. Uy. No, es que aparte ahorita se va a poner más difícil. Cien. 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 Bueno. Como en todos los mops de... Los mops de... Los mops. Son puras dobles. Casi, casi. Casi. Muy bien. Ya... Ya la pasamos la primera canción. Muy bien. 3, 2, 1. Uy. El ambiente ya se puso más difícil. No. Ya se puso súper rápida. El ambiente ya se puso más difícil. No. Es toda la que tiene. No. 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 Sí, bueno, muchas veces. Lo bueno es que si te equivocas, no te quites tantas dudas. Si ustedes saben algún secreto o alguna canción secreta que yo no sepa, déjenos en los comentarios. Uy, ahí parece que son dobles, pero en realidad son como que las que... No. Uy, no. Está súper difícil. No, hay una vez que son dos pinquitas o dos dobles. Pin, pin. No. No. Ahí como yo no pude tocar las teclas, que no he escuchado nada. Es de ganar me gusta de todo, porque tiene algo como que no te equivocas, que no te pones aparte. Uno. Y lo malo de Claudio también era ahí. Más difícil. Muy bien. Oh. ¿Qué es lo que dice? Sí, sí que nosotros estábamos cantando, pero como que se desapareció la flecha. La segunda canción ya la pasamos. Muy bien. Oye, no. Es que así son puras dobles. Es que es lo que te digo, que son los mods más difíciles de Friday the Munkin. No. Uy, ahí nos salvamos, pero por un poquito, por un poquito. Un poquito, que nos desforzamos un poquito más y perdimos. No, no, no. No. Vamos, tranquila. Uy. Muy bien, muy bien. Estamos pasando la canción, aunque nos quedamos, aunque nos estamos quedando poca vida. Aunque eso... No. No. Por favor, no perdamos. Uy, hubiera estado chido que... Que tuviera animación de muerte cuando nosotros nos... No. No pudimos pasarlo. Bueno, lo intentamos otra vez más y pasemos. Me encanta cuando... Como que retumba todo. Muy bien, chido. Uy, ya vieron que contra el que estamos cantando se llama Rook. Y me gusta que cuando Rook canta como que hace que se asuste... Y un premio en... Llegar un titulo. ¿Cómo se asusta? Porque a lo... Aunque... Uy, pero ya vieron. Ahí entra se... Ya se cayó un pilar. De la iglesia. No, vamos a tomar. Aunque... Aunque si pasamos... Aunque si logramos presentar esta canción, van a ver que... Van a ver por qué encima de las cosas más difíciles. Porque la última parte de esta canción es tan difícil. Por estar hablando. Por estar... Por estar... Por desconcentrarme en... En apretar teclas... En apretar teclas... ¡No! ¡No! No, por qué perdí. No, es que todo por mis dedos. Todo por mis dedos. Bueno... Vamos a pasar al tercer mod. En este mod como que nosotros peleamos contra la... Lo vamos a poner... Lo vamos a poner difícil. Y... Ahí está. Tiene historia y todo. Lo chido es que... Es que tiene hasta voces y todo. ¡Hey, boyfriend! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí ya comenzamos. ¡Oh! La... La girlfriend se siente muy incómoda. ¡Oh! Se escucha chido. ¡Oh! Se escucha chido. Se escucha chido que dice... ¡Oh! Se escucha chida la canción. Se ve que va a estar difícil. La... La última... La parte... La última canción me encanta porque... Porque... Como que todo se pone así como muy... Muy... Como que el Tavi se pone loco. Súper raro. ¡Wow! Ahí, ahí. Es súper lindo. Uy... Estoy súper emocionado de que pase la parte de... De... De cuando... De cuando el Tavi se súper enoja. Y así... Y aparte así... Te hace explotar todo... El restaurante. Está súper chido. Bueno... Más bien. Está loco. No... No... Me encanta el vuelvo igual. Te hace que... No... 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 Te hace que... Oh... Es muy bien. Un asunto. Un asunto. Es súper chido en la canción de la viña. Bien... Vamos. Poder... ... y ahí casi perdemos bueno creo que ya va a acabar la canción y ahí lo apreté las dos veces las mismas oh si muy bien ya pasamos la primera canción muy bien no ya se puso más feo el ambiente oh como que de cuando se mueve la cámara parece que alguien nos está grabando ahora si pasamos esta canción espero poder pasarla para que para que vean lo que a mí me gusta de este modo está super chido bueno ahí tenemos que apretar muchas veces nada no 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 hay que hay que tenemos que ganar esta esta partida sí o sí porque quiero enseñarles lo más épico de este modo está super chido no no por favor no bueno no no por qué? no esta es súper.. perdimos, miren hay que concentrarnos y hay que ser los más pros de father night punk está bien claro que cuando logar 50 se pierde como que se le rompe las gruelas Miren, ahí hacen muchísimas veces en una tienda. Miren, ya lo estamos haciendo mejor que la tienda. Miren, ya lo tenemos. Mucho mejor. No, 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 no. Es que por qué todos los mods tienen que poner canciones tan difíciles? Por qué no hacen un mod así de... Despacito. No, ya perdimos otra vez. Bueno, la última vez y ahora sí. Muy bien. Por favor, ahora sí quiero ganar esta partida. Por favor. Ya hay que mejorar. Por qué no quiero enseñar esto? Que esto es super pro. Muy bien. Ahora sí. Ya no hay que perder. Bueno, ahí ya perdimos el cuantos. Pero mi madre. Uy. No. Y como que el bolso también está así como... Como chiste. Como... Como salud. Muy bien. Lo estamos haciendo mejor que la... Que la... Segunda, tercera. Y que no sé qué. Y... Bueno. Que las otras veces. No. Ya vamos a perder. Muy bien. Me voy a concentrar ahora sí. Así que... No voy a... No voy a hablar. Para ver si podemos... Ver la... Otra canción. Ok? Ok? Muy bien. Estamos pasando lo que hay en este. Que me concentras y lo pasas. Ok. Se me concentras y lo pasas. Vea. Y... 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 No entiendo. No. Ahí. Ahí se voy a perder. No, no puedo pagar ningún mod Qué mal Pero bueno, voy a practicar para así volverme más pro Y así ganar cualquier 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 mod de Friday Night Donkey Pero bueno, si quieren que haga una segunda parte Ahora sí, pasando estos mods de Friday Night Donkey Dejen su like Dejen que en los comentarios pueden poner juegos que quieren que yo juegue Para así hacer un gameplay de este juego Bueno, si les gustó este video, dejen su like Pero si no, también Y también, recuerden suscribirse Bueno, adiós